El pecho es arriba Esta es la que tiene que quedar un poco más para abajo ¿Cuá? ¿Eh? Se queda a tortillas y muy para arriba La molera Bueno, es eso Pero eso es porque tiene que ir bien pillado Cuando usted es un sitio pillado bien No, lo del pecho está bien No, no Si la medía ahora el pecho con la... El pecho con la... De caída no De caída un poco menos Yo no la quitaba Bueno, que va a largo Y a lo mejor se va a poner el fleco pues se queda por aquí Se queda a otra media Yo creo que se queda a la altura buena No se lo digo, pero luego, que sin el fleco, sí Es más grande ¿Que es grande? Es más grande Yo creo que no es largo Hay que poner a sobrezar más Es que... Es que la otra pieza, José La otra pieza Ni van a ser así de larga ni van a ser así de corta Van a estar entre media No, a la altura de lo que... ¿Esto? La mitad ¿No? Más largo no Pero más corto tampoco A echarle... A los caballos a vosotros ahora... Echarle que lleva así... ¿Te gusta con...? ¿Te ha dejado un poco de llave? Pues bueno, a echarle pienso que cabe una gaja No me voy a echarle un carro No, ese es de aquel lado Una gaja Una gaja Y el hueco de la cintura es algo Entonces, habí... Eso sí A ver si pasa acá Claro Mira la foto, Juan Un lado tiene que ir uno y el otro la otra Bueno, si... ¿Cómo lo has agotado hoy? Sí Y ahora ya pasamos La mata más pequeña La mata más pequeña y el atar La mata igual Yo creo que las mantas van largas Pero largas de cojones Largas, largas Son largas estas No ves esto lo hace conmigo, ¿no? No va a decir tonterías No va a decir tonterías No va a decir tonterías Se le ve la barriga al caballo No, no, yo digo así, ¿eh? Sí, sí, a lo largo No es para abajo Y de aquí No, de colgar para abajo no No, de colgar para abajo no No, de colgar para abajo no Colgar para abajo se le ve la barriga Es más corto que la barriga Espérate, espérate Que no es para aquí Ahora sí Ahora sí Este es el sitio Ahora sí El manto iría así Ya está Al manto para mí Le sobran dos dedos Y a los atarres otros dos dedos A los atarres de ancho De ancho sí De ancho sí De ancho sí Pero de largo no De largo no El año pasado El año pasado se quedaron igual que el taxi Claro Y igual